Música Vemos como van a forzar la pintura al dominar en estatura Corte de balón, ahí está Charles Charles Correa de la derecha, precioso y valedo Y fue un hermoso corte de balón de Charles Correa Quien se dio a todos 11 Andino, Jonathan Andino con el balón buscando a quien pasar Buscando a sus compañeros No se decide, ahí está El número 15, perdió el balón Franco Charles, otra vez Charles, la pone contra el cristal Y vale 2 para Charles Correa Y es el segundo canasto de Charles Correa en contraataque 5'23, 6'4 de acción, arriba los visitantes cero de Tuvalta Ahí está la acción Ahí está Ruiz, el número 10 El pase a Charles Correa Charles de la izquierda profundo de 3 canastazo para Charles Correa Y lleva 7 puntos en este primer parcial Charles Correa Es un anotador, llega promediando 14 puntos por juego Esa tablita y no pudo ser 1'35 de acción, Cristian arriba A trabajar Charles Correa, suelta Charles Correa, canasto para Charles Correa Y eso fue un canastazo de Charles Correa en el 1 contra 1 De espalda, Fung lanzó el tiro a media distancia Consiguió el canasto Ahí está Charles Correa Charles Correa en el giro 360 con la derecha Suelta, precioso y válido Muy buenos movimientos de Charles Correa Aunque posiblemente parece que perdió control del balón Lo vemos fresco, el tiro a media distancia Consiguió el canasto Muy buenos minutos que le ha dado Sedeño Veniendo de la segunda unidad Ahí te iba a comentar Gaby Sedeño lo vi cómodo tirando ahí Y pudo convertir Así mismo él, tiró a media distancia Sus compañeros lo consiguieron Y de esta manera consiguió el canasto Ahora es Charles Correa quien le responde con el mismo Bueno, ahí está 5'8, 5'5 3 arriba los diamantes 2'20 de acción 3'4, Charles profundo de la derecha Va de 3 Bombazo para Charles Y fue un canastazo de Charles Correa Su tercer bombazo del partido Lleva 16 puntos 9'66, to alta 6'15 de juego Charles de la derecha Charles Correa Bombazo de 3 para Charles Correa Y fue un canastazo de Charles Correa De esta manera empata el partido de 69 Él los controla los diamantes Quedó corte ese tiro de Ártiga De los héroes Ahí está Charles Correa Ahí está Charles Charles se retira bien arriba Por la izquierda Charles Va profundo, va de 3 Bombazo para Charles Correa Y eso fue un canastazo de Charles Correa En el uno contra uno En la cara del defensor Dándole la ventaja a los diamantes Chogo de chico de bus Chico de chico de marina Chico de chico de chico de l Gracias por ver el video.